En varios sitios de la geografía nacional hoy se depositaron ofrendas florales a nombre del pueblo y en homenaje a los más de 20.000 cubanos que perdieron la vida en la lucha contra la sangrienta dictadura de Fulgencio Batista. En especial este día se designó para rendir popular tributo y en evocación de la historia que estremeció al país aquel 30 de julio de 1957 cuando se conoció la noticia del asesinato de los jóvenes Fran País y Raúl Pujol, ambos ultimados salvajemente por el régimen batistiano en Santiago de Cuba. Símbolo de resistencia y uno de los principales líderes del movimiento 26 de julio, luego de su deceso Fidel expresó y citó Fran País era el más valioso, el más útil, el más extraordinario de nuestros compañeros. Al conmemorarse el segundo aniversario de la muerte de Fran País García, el líder de la revolución instó a que se convirtiera en tradición que cada 30 de julio se desarrollara el solemne homenaje a los caídos en esa gesta que marcó pautas en la victoria definitiva de la nación. Por ello, este día vuelven generaciones de cubanos a dignificar el legado que hace más de siete décadas protagonizaron los jóvenes del centenario. Mayelin del Sol, Notisur.